¡Te tengo idiota! ¡Acábalo! ¡Mátenlo quieto! ¡Mierda! ¡Hijo de perro! ¡Conmigo! ¡Dejamos! ¡Cáre pedazo! ¿A qué quieres? ¡Fuego! ¡Qué mierda! Tú espera aquí ¡Mierda! La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! Concéntrate aquí, justo aquí Voy a arrancarte la maldita rodilla La niña ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo ¡Márcalo! ¡Está justo allí! ¡Puedes verificarlo! ¡Pregúntale! ¡Adelante! Él te dirá ¡No miento! ¡No miento! ¡Púdrete amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien Le creo ¡No! 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 Gracias por ver el video.